¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo ranking de discografía acá en el canal, soy Fede y hoy estamos rankeando hace mucho tiempo, nuestro querido amigo Frank Serrano nos pidió que hiciéramos un tier list de la discografía de Marduk y qué mejor que mañana sale el nuevo disco de Marduk, Memento Mori, el decimoquinto álbum de estudio de su carrera para hacer un ranking total de sus álbumes de estudio. ¿Escucharon bien? No demos, no EPs, álbumes de estudio, así que bueno, tenemos mucho material, voy a intentar ser lo más breve posible por álbum porque si no sería un video que se extendería demasiado más de la cuenta, recuerden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y desde ya les digo que por ahí me tomo una pequeña pausita para ver y algo porque no les voy a mentir, me acuerdo los nombres de todos los músicos principales que han pasado por Marduk, pero algún que otro baterista me lo olvido, los años puntuales por ahí se me escuajeringan un poco, así que si ven que meto una pipi, y es porque estoy viendo la enciclopedia de Metalum que tengo acá abierta al lado, pero bueno, lo musical lo tengo que es lo más importante y vamos a arrancar directamente en el año 1992, un 23 de diciembre a través de No Fashion Records, Marduk editaba su primer álbum de estudio titulado Dark Endless. Ahora, muchos tienen al Dark Endless como un disco que está más ligado al death metal que al black metal, como sucedió con una banda como Darkthrone por ejemplo, que con su debut terminó inclinándose, o empezó mejor dicho inclinándose un poquito más hacia el lado del black, y acá Marduk hace lo propio con una influencia de bandas suecas obviamente de la época, hasta que incluso se corpenteaban tirando un poco más hacia ese lado, como era el caso de una banda sueca como Grotesque por ejemplo. Este es un disco de media horita, tenemos el único álbum con Andreas Axelsson en vocales, y en batería estaba Joaquin Grave, quien luego cantaría en los dos álbumes subsiguientes, y este es un disco que a mí me gusta mucho realmente, me gusta mucho el sonido que tiene, primer álbum que hacen con Dan Suano de tres, que le da ese tono más abierto y más pantanoso incluso hasta este disco, Still Fucking Dead, The Sun Tires, Black As Nights, Within the Abyss, también tienes esos momentos más onda en tomb, donde baja las revoluciones, donde los tempos eran por ahí un poquito más lentos, no hay tanto machaque, también es un death metal así más pantanoso, con mucha atención Black por supuesto también a la música, la verdad que es un disco que yo disfruto bastante, el Dark Endless, lo voy a poner acá. Aún no refleja el sonido de Marduk a la perfección, ni mucho menos, estaría lejos de hacerlo, y también hay que definir cuál es el sonido característico de Marduk, porque hay muchas épocas, lo vamos a ver un poco en este video. Bueno, pasa un año, Axlson se va de la banda, toma su lugar Joaquim Afgraf, que también en este disco se desempeñaría como baterista, y el primero de octubre vía Osmos Production lanzan, para mí, una de sus obras magnánimas, que es Those of the All Lights. Those of the All Lights es un álbum en el que ya, bueno, tenemos a B-War en bajo, no lo mencioné, pero obviamente estaba Morgan Hackanson, que es el guitarrista de toda la vida de Marduk, y aún estaba Devo Anderson en su primera época en la banda como guitarrista, luego volvería como bajista y como ingeniero de áudito. Those of the All Lights es un disco, este y el que sigue, que bueno, a veces hay que entenderlos medianamente juntos, también de lo similares que son, pero a su vez de lo, bueno, sí, de lo particulares que son. Realmente son, este disco son 37 minutos y medio, y tiene unas dinámicas que Marduk, si bien presentaría un poco más adelante con otro tipo, en este disco son dinámicas muy violentas también y muy gamberras. Aún no es ese, ya estamos mucho más apegados al black metal acá que en el Dark Endless, ni hablar. Darkness Breeds Immortality, Those of the All Light, que son las primeras canciones, ya te lo dejan muy en claro. Con esos blast beats y también con esas guitarras más abiertas que en Darkness Breeds Immortality, esos pasajes de guitarra limpia de Morgan más abiertos, me encantan y te hielan la piel. Incluso vendrían a ser algo parecido a los sonidos clásicos de un Immortal en Noruega, por ejemplo. Wolves es un clásico ya de la banda, que luego tendría una parte 2 en el disco que le sigue. Y realmente este álbum es dinámica pura, es rápido, es violento. Aún no sería tan rápido como cosas que vendrían después, que ya son pura carnicería. Y de nuevo, Dan Suano en la producción mal le da esa, como ese aura de desproligidad también a la música. Si vos escuchás algunos blast beats también, te das cuenta que no están al 100% alineados con algunos riffs. Pero creo que es un poquito de lo que le da la magia a este disco, ¿no? Son temas sumamente memorables todos, muy cambiantes, ninguno se sobreextiende más de la cuenta. A mí Dose of the Light me encanta, es uno de mis discos favoritos de Marduk y se va a la tier S. Excelente álbum, realmente es muy, muy bueno para mí. Y entramos a otro de los, bueno, clásicos, ni hablar de los 90 de Marduk, que es el Opus Nocturne del año 94, editado también vía Osmos Productions. 43 minutos, un poquito más largo este álbum. A mí hay algo del Opus Nocturne que me vuelve loco, bueno, acá ya entra Frederick Anderson en la batería, que estaría en prácticamente toda la época clásica con Lee John después en las voces. El último con Joaquim en voces en este caso también, ¿no? Hay algo del Opus Nocturne que yo encuentro en canciones como From Subterranean Throw Profound, que es larga, o Autumn Ripper, que es un tema cortito así de 3.30, que los tremolos que se usan en este disco, los riffs así más congelados por parte de Morgan, me tiran un aura muy barroca también, ¿no? O sea, muy así ligada a las escalas rápidas y cromáticas que podía usar un Wagner o, no sé, un mismísimo Vivaldi en la música clásica, ¿no? Es una flachada lo que estoy diciendo, pero piensen en lo que estoy diciendo y después vayan a escuchar el Opus Nocturne y llámenme loco, ¿no? Si quieren. No puedo decir nada negativo de este álbum. Materializing Stone, también un tema un poquito más lento, igual de clásico. Androden Paths, que es la parte 2 de Wolves, que es un poco distinta, es un poco más violenta que la presentada en Those of the Lights. Deme Cuaden Tirán, que luego se retrabajaría en Nightwing y para mí esta versión le pasa el trapo a la de Nightwing, tengo que decirlo. Y The Sun Has Failed, que es... No, 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 papá, es un tema maravilloso. Creo que una excelente despedida para Joaquim este disco. Me encanta el Opus Nocturne. Lo voy a poner nomás un pelito, un pelito por debajo del Those of the Lights, pero creo que estos dos discos puntualmente son la crema, la crem de la crem, de lo mejor que ha sacado Marduk para mí, sin lugar a dudas, en toda su discografía, ¿no? Bueno, nos vamos un poquito adelante al año... Ven, acá estoy haciendo mi pequeña pispiadita, el año 96. Y entra, bueno, un vocalista clásico ya para la banda, el tercero de los cuatro que tuvo, que es Legion. Y se presenta el primer álbum de estudio con Legion en las voces. La formación sigue igual, después Morgan en guitarra, B-War en bajo y Frederick Anderson en batería, que es Heaven Shall Burn When We Are Gathered. Acá, primero hay un cambio importante que cabe la pena resaltar, que es el cambio de productor y de ingeniero de mezcla, que es Peter Taktren, quien entra por varios discos acá, que tiene aciertos y errores Peter Taktren con Marduk, para mi gusto personal, ya los veremos más adelante, y le da una estética muy distinta a la música a la que trabajaba Dan Suano. Es un black metal más filoso, más carnicero, también la banda empieza a componer de manera más agresiva. Algunos la podrían llegar a tildar de más cuadrada también. Yo en este disco estoy de acuerdo con las personas que hablan de lo más cuadrado. Perdón. Si bien es un álbum que tiene buenas canciones, que arranca bien con Beyond the Grace of God, el tema Legion me gusta, porque tiene por ahí un poquito más de dinámicas. Drácul, Bad Omni, Dino in Transilvania, que también es como una suerte de precuela a esa trilogía que trabajaría Marduk de Bloodfire Death, hablando de lo que es Blood, porque Drácula también es una figura que está muy emparentada con la sangre. Pero realmente después hay canciones en este disco que entre la monotonía de la voz de Legion, a veces que el tipo, si bien era por ahí un poquito más violento que Joachim, su voz no era tan versátil. Creo que la voz de Joachim a veces era más como un lamento agónico más arriba, sobre todo en el Opus Nocturne. Y en este disco, Legion como que a veces tiene ese tono que es muy mid, muy violento, pero muy ahí en la misma. Y algunas canciones no le ayudan. Por ejemplo, Darkness It Shall Be. Darkness It Shall Be es un tema muy cuadrado, riferamente hablando y vocalmente hablando. Cuando grita A New Age Will Come and A New King Will Be Crown y eso, como que siento que faltan muchos dinamismos ahí. The Black Torment of Satan tampoco es un tema que me guste mucho. La portada me parece bastante, bastante berreta a comparación de lo que eran las dos anteriores, sobre todo la del Opus Nocturne. Es un disco, la verdad, Heaven Shall Burn When We Are Gather, que no es un disco de D, pero tampoco es la gran cosa. Con Legion incluso lanzarían cosas mejores. Yo le voy a poner el AC a este trabajo. Apenas vamos por el cuarto disco y ya llevo no sé cuántos minutos de video, pero bueno, a ustedes si les gusta Marduk se quedan, ya saben. Pasamos al Nightwing, ¿ok? El Nightwing es el quinto disco de Marduk editado en el año 98. Un poquito mejor para mí que, bueno, un poco bastante mejor que el anterior. Bloodtide, XXX. Creo que también es un... Es donde Marduk le empieza a encontrar el rumbo para mí al Marduk... Perdón, como Morgan... Cuando Morgan le empieza a encontrar el rumbo al Marduk de Legion, ¿ok? Eso quería decir. El inicio de la trilogía Bloodfire Death, obviamente en homenaje a los titanes Bathory, Coterráneos de los Marduk. Y acá hay mejores cosas, ¿no? Hay temas que sí me aburren un poco como Slade de Nazarene, que la verdad que son cortas, pero no van mucho a ningún lado. Pero esa es la segunda parte del disco donde las cosas se ponen un poquito más interesantes. Casi Clue Bay de Lord Impaler. Me gusta esa canción. Deme Cuad en Tirán. Como dije, está retrabajada del Opus Nocturne. Está un poco menos atresillada, si se quiere. Más lineal. Pero está bien. Todavía no supera ni de cerca la del Opus Nocturne. Nightwing es un tema que me gusta. O sea, larga. Tiene un poco más de dinámicas. No me parece wow. Tampoco sé que hay mucha gente que ama este disco. Y hasta incluso mucho será su favorito de la época de Legion. Para mí está bueno. Supera al anterior. Pero, pero no es la gran cosa. Fíjense que yo hasta incluso sigo preferiendo el Dark Endless, ¿no? Se queda ahí el Nightwing para mi gusto. Y ahora pasamos, sí, a lo que hace poquito en un directo me preguntaban cuáles eran los discos más violentos que yo había escuchado del Death Metal y del Black Metal respectivamente, ¿no? Del Death Metal respondí uno de Cryptopsy. Al menos que me impactó a mí porque a día de hoy ya tenemos cosas así más locas, tipo disonante y eso que está bien. Pero uno de los discos más violentos de la historia del Black Metal, sin duda, sin duda, es el Panzer Division Marduk. Este disco es donde, bueno, es una suerte, si bien está más que nada aceptado por la fanaticada, hay mucha gente que te, o sea, vos le pones un Dose of the Light y le pones el Panzer Division Marduk. Y el Panzer Division Marduk te va a decir, no, este disco es una monotonía total y completa, ¿viste? O sea, y se entiende el punto, ¿no? Se entiende el punto, pero yo realmente este es un disco que es el sonido, yo dije que Morgan empezaba a entender cómo tenía que sonar el Marduk de Legion. Bueno, este es el sonido del Marduk de Legion. Monótono puede ser, pero efectivo y carnicero, sí, te parte como una motosierra este disco, man. O sea, realmente es un disco que casi ni tiene dinámicas, o sea, las pocas dinámicas que encontramos es en 502, por ejemplo, que hay unos rulitos debajo de B-Word que me vuelven locos y bla, 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 así, hasta medio progresivos, que nada que ver con este disco. Y Fist Fucking God's Planet, pero después, Panzer Division Marduk, Baptism by Fire, Christ Raping Black Metal, ¿cómo se para las voces ahí, Legion? Christ Raping, no, 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 ¿cómo lo grita, viste? Es una locura. Scorcher, Beast of Prey, no, este álbum realmente es la definición de violencia. No es la máxima definición de violencia de Marduk, y con eso les digo todo, pero sí es la más característica, la más clásica. Por ahí cuando muchas personas piensan en el sonido de Marduk, a mucha gente se le viene a la cabeza el Panzer Division Marduk, es un excelente álbum, yo lo voy a poner, y es corto, es tipo el Raining Blood de Marduk, boludo, menos de media hora, letal, carnicero, no querés más, se va la A, muy buen disco. Ah, pero todo lo que sube tiene que bajar, papá. Ah, bueno, y del Panzer Division es la parte del Fire, del Blood, Fire, Death, de esta trilogía, y es un disco conceptual que se centra en la Segunda Guerra Mundial. A mí la verdad que los ruidos de cañones y de disparos del Panzer Division ni me pinchan ni me cortan, la verdad, o sea, me gustaría que los temas arranquen de una, pero bueno, como que está bien, ¿no? Ya luego se retrabajaría la Segunda Guerra Mundial en otro disco, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La Grand Dance Macab, es un disco editado a través de Century Media en el 2001. Bueno, cerrando esta trilogía que es la parte de la muerte, y yo acá empiezo a notar dos cosas. Obviamente un Marduk, que a partir de este disco es que Marduk empieza a perder truismo para algunos, ¿no? Porque empiezan a incorporar elementos más lentos, más cancioneros tal vez, hasta industriales, sobre todo en el que sigue un poquito. Y acá Legion para mí se empieza a desgastar un poco realmente. Creo que hasta el momento habíamos escuchado a Legion poderoso, monótono hasta cierto punto en sus voces, pero efectivo, acá en la Grand Dance Macabre para mí se empieza a descuajeringar un poco la cosa. Y para ser sincero, no está muy bien hecho este disco tampoco. Ars Moriendi y Pompas Funebris 1660, que son dos instrumentales que están en el primer y en el tercer lugar del disco, de diez canciones que hay. Como que desentonan un poco de Azrael y de Obedience Unto Death. Obedience Unto Death me gusta esa canción, pero yo después escucho Bonds of Unholy Matrimony, La Grand Dance Macabre. Son temas que no, no sé, son muy largos y está bien, yo entiendo la experimentación a la que apunta Marduk en este disco, de meter un poco más de doom y un poquito más de variación por ahí, en cuanto a las rítmicas y a los tempos, pero que no me funcionan. Funeral Beach me parece un tema aburridísimo, por más de que va rápido en el doble bombo y todo, todo lo que quieras. No me cierra. Somersend tiene una atmósfera rara. Jesus Christ Sodomice está buena. Esa me gusta, obviamente, por cómo el estribillo es muy memorable y todo lo que quieras. Pero realmente, La Grand Dance Macabre de Marduk es un disco que a mí siempre me pasó sin pena ni gloria. Para mí se va la D. No es el último de Lichon, sí es el último de Frederick Anderson en batería. Muy buen baterista. Para mí no el mejor que tuvo Marduk, pero el que estuvo en sus épocas por ahí más memorables. Buen disco, pero se queda ahí. O sea, creo que no hay mal disco de Marduk, también hablando mal y pronto. Sí hay los que se merecen una D, como en el caso de este álbum para mí, que si vos lo comparás con un Panzer Division, incluso si te vas más arriba, esos dos que puse más arriba. Bueno, o sea, es nada que ver, pero bueno, lo voy a dejar ahí. World Funeral en el año 2003 vía Blood Dawn Productions. Marduk se mete en un sueño nuevo para variar. Y tenemos el primer disco con Emil Dragutinovich, el último con Legion. Este batero está fuera de control, está completamente desnudo. Realmente lo que toca este tipo es una barbaridad. El tema es que acá, para mí, ¿se acuerdan que antes dije que Peter Tachter le empezaba a cagar un poco en la producción? Bueno, la mezcla en este caso, porque no sé si estuvo de productor. Bueno, este disco se mete en la Launas World de una forma horrenda. No me gusta nada lo saturado que suena todo, la compresión que tiene, que está bien. Puede sonar para los temas un poco más lentos, como Bleach Bones, o como Castrum Dolores, que está más atresillada, o como, no sé, Blessing Holy, por ejemplo. Pero vos escuchás Night of the Long Knives, que es un tema largo y muy blastero, o World Funeral, que es el tema homónimo, que también es cortito y te busca dar en la jugular. Y es una saturación constante, no me gusta. Y acá sí en algunos temas, como dije, tipo Bleach Bones, a Legion se lo escucha cansado, falto de ganas, y con una voz que te das cuenta que ya no daba mucho para más. Tremendo cambio vendría a dar Mortus en los siguientes trabajos. A mí este disco no me gusta mucho, la verdad. No vuelvo mucho a él. Estoy pensando si ubicarlo arriba o abajo del Grand Dance Macabre, pero lo voy a ubicar abajo, creo que por la producción. No me gusta nada. Y acá muchos, seguro, estaban empezando a teorizar, bueno, Marduk ya está, como ya dio lo mejor que tenía para dar, ¿no? Minga. Acá, me debería poner de pie si no estuviera grabando para este disco, porque acá es donde muchos trus me van a decir, no, ¿cómo? Sí, así. Si no les gusta, lo lamento, es mi top. Play Angel de Marduk es una puta locura de álbum, man. Se va al carajo y no solamente porque vuelve Debo, en este caso, en bajo y él se hace cargo de la producción y estoy seguro que cuando se reunieron Debo y Morgan, que no tengo ni puta idea qué pasó en esa reunión, pero Debo le dijo, vení, vení Morgan, yo te puedo hacer sonar a Marduk como la fanaticada quiere que Marduk suene, papá, como una máquina de acero cortante. Emil en batería es un combo letal, es el disco más rápido y más carnicero de Marduk, o sea, Play Gangel se come en dos panes al Panzer Division, papá, lo hace pilota, lo destruye, si no escuchen cómo arranca sonando The Hangman of Prey y Throne of Rats, boludo, ese combo es letal, Steel Inferno, Holy Blood, Holy Grail, Seven Angels, Seven Trumpets, arranca lenta esa canción, Dumbeta, Podri, pero Mortus vino para conquistar Marduk, al menos en este disco, porque después entra una seguidilla que mucho no me gusta, pero Play Gangel, lo siento, Truce, es mi disco favorito de Marduk, man, me encanta, acabo de decir que me encantaba el sonido más primitivo, por ahí un poco más desprolijo, pantanoso de Dan Suano en Dose of the Light y Opus Nocturne, bueno, este sonido filoso y carnicero de la Panzer Division, pero elevado a la enésima potencia, me vuelve loco, man, reescuchar el Play Gangel para mí fue un orgasmo auditivo, mal, tremendo disco, tremendo, bueno, y acá Debo se queda en la mezcla, me reemocioné hablando de este álbum, pero me encanta, y en el 2007 llega un trabajo que bueno, para mí, de nuevo, todo lo que sube tiene que bajar, sé que a mucha gente le gusta este disco, no es mi caso, que es el ROM 512, que bueno, obviamente ese nombre es un pasaje bíblico, ¿no? En batería tenemos de nuevo una mezcla de, bueno, de Eri, de, se me fue el nombre del vago este de Elan, o me lo olvidé, Emil, no me lo he acordado, Emil que me parece un batero que está descontrolado, como ya les dije, y Jay Gustafsson, Jens Gustafsson, que también, bueno, grabó algunas canciones, ¿no? Las más caóticas las graba Emil y Jens graba como las más tranquis. Cool Mouth Prayer, me gusta esa canción, es un black metal que yo la asocio por ahí un poquito más a Noruega que a Suecia, por ese estupa, 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 así que tiene más robo, más vieja escuela, pero hay canciones tipo Imago Mortis y Accuser Opposer que yo las escucho y digo de nuevo, ¿qué onda Marduk? O sea, ¿qué es esto, man? No me gusta nada, o sea, respeto al que le guste esa experimentación, pero es un Marduk muy da un tempo, hasta rockero, lento, ¿viste? que tampoco es el Marduk así, vieron que hace poquito mencioné un par de temas así del Plague Angel que eran por ahí más, no sé, tipo Seven Angels, Seven Trumpets que dumbetean, pero este no, no funciona mucho para mí, ¿no? Hay algún que otro también tema más atmosférico que no me llama, no me gusta, Rom 512 es un álbum que realmente no me cierra tanto, o sea, los temas más paleros me gustan porque se escuchan bien, la producción le hace un poco más de justicia el sonido, no está tan mal como el World Funeral pero realmente no hay mucho que me cautive de este álbum, para mí se va a ir un poquito arriba del Grand Dance Macabre nomás y si hay algo que lo salva es la versatilidad de las voces de Mortus que sí se desempeña de forma bastante variopinta en este disco, pero no man, es un disco que no me cierra mucho la verdad. Así como tampoco me cierra tanto el Wormwood, de nuevo, hay gente a la que esta época de Marduk le gusta, a mí nunca me, yo nunca comulgué mucho, me gusta la intro más atmosférica y caótica de Nowhere, No One, Nothing, Funeral Dawn, como bien dice el nombre, hasta podría tener una suerte de aura funeral mist, alguno le podría decir, también más lenta, más densa, Unclosing the Curse, un tema así rápido, picante, Whorecrown, también tiene sus cositas, es un poco mejor que la anterior, pero yo creo que en este afán de Marduk de empezar a combinar ya lo más Doom con lo más Black Metal, así más carnicero, de su época clásica, entre comillas, mejores cosas estarían por venir y con un espíritu por ahí un poquito más raw incluso, para mí el Wormwood está ahí un pelín por debajo del Heaven Shall Burn, sí, no mucho más para decir, pero bueno, después llegaría el Serpent's Sermon en 2012 y acá para mí las cosas empiezan a mejorar sustancialmente, sustancialmente, este es un álbum en donde Devo empieza a entender un poquito más la producción y el lado para el cual Marduk tiene que ir, ya desde la portada se notan intenciones más minimalistas y acá sí es donde realmente el estilo de rifeo de Morgan con las voces de Mortus y como todo, como todo, como todo, ya tenemos acá en batería, no lo mencioné, a Lars Broderson, creo que todo le hace mucha más justicia a la banda, Serpent's Sermon, Messiah Pestilence, buenísima, Souls for Belial también, el tema que cierra World of Blades me encanta lo densa, tiene esa aura medio pantanosa también del Marduk más de atrás que a mí me me atrapaba tanto, ¿no? Hail Mary, Peace Soak, Genuflection, está buenísima esa canción, me recopa, este es el Marduk que mejor combina para mí los elementos, al menos el Marduk de esta época, los elementos más lentos con los elementos más agresivos y trayendo una suerte de pizca más ro, que para mí se potencia un poco más en el disco que viene, pero aún así, aún así, este es un gran trabajo, es un disco muy disfrutable para mí y porque la A está medio vacía lo voy a mandar a la A, dirá lo que te digo, gran trabajo de Marduk, muy disfrutable para mí. Y así llegamos al Front Swain de 2015, ya Marduk en Century Media de regreso y para quedarse estables, me gusta mucho Front Swain, este es el disco más raw y por ahí con menos compromisos así de Marduk y de hacer la música que se le canta a las pelotas de la época actual. Front Swain entra picante, pero hay un tema como The Blonde Beast, por ejemplo, que acá lo tenemos en batería Frederick Widdick's, que le sirve mucho este estilo de Marduk, que es más sobrio, no es tan rápido, no es tan técnico, o sea, cuando tiene que blastear tipo en África o en Rope of Regret, lo hace, pero acá un tema como The Blonde Beast que tiene ese beat medio disco black metal, sirve muy bien a la música, me encanta lo que beneficia a la música de Marduk, Rope of Regret es un temazo, como dije, Cauldron of Blood, me encanta como Mortus usa sus pronunciaciones, la verdad que es un disco un poquito largo, creo que ese podría ser uno de los pecados de este álbum, pero que tiene ideas más crudas y creo que le beneficia más que lo que era la sobrepronunción, la sobrepronunción de un World Tuneral con ese estilo que aún no se entendía tanto, no me gusta tanto como el Serpent Sermon, pero lo voy a poner entre medio del Dark Endless y el Lightwing, es un disco que lo encuentro bastante disfrutable también. Y si llegamos al Victoria de 2018, con este disco yo pude ver a Marduk en vivo hace varios años y no está tan bueno el disco realmente, o sea, estaba pensando cuando me digné a hacer este top, estaba pensando en ponerme en una suerte de rol de abogado del diablo y defenderlo, pero realmente ni la composición es tan rescatable, la producción es mala, o sea, y acá no entra, o sea, todo bien con que el Black Metal a veces puede sonar Roy y eso, pero a ver, o sea, en los primeros discos de Marduk que eran de los 90, la producción era mejor que esta, por más de que esté buscado, para mí no está tan buscado, no entiendo muy bien por dónde se quiso llevar la producción porque hay cosas que hasta se pierden y la composición y la composición es floja, o sea, uno escucha un tema como Werewolf que es cortita y tiene esa vibra medio más punky a la música y no está tan buena, June 44, ni tanto, Tiger One que se busca así como más Stoner, Black incluso, no me cierra mucho y Silent Night no me gusta, o sea, ese tema ahí para cerrar más como épico no me va, lo siento, es un disco que yo voy a ubicar entre el Grand Dance Macabre y el World Funeral, o sea, me gusta por ahí un poco más la intención plasmada pero no como fue realizada y así llegamos, damas y caballeros al Memento Mori de Marduk que mañana, hoy estoy grabando esto un 31 de agosto y está saliendo un 31 de agosto, mañana, primero de septiembre va a salir mi reseña completa de este disco de Marduk así que si quieren saber mis pensamientos completos esperen a que salga o vayan a verla depende de cuando estén viendo este video igual voy a dar unas leves impresiones y voy a decir que para mí es el mejor disco que ha lanzado Marduk en varios años eso no lo puedo negar y un gran trabajo realmente es un gran trabajo hay una grata mezcla el 70% del disco es un Marduk clásico carnicero en la vena de lo que podía ser por ahí un Nightwing o incluso un Panzer Division Marduk pero con las voces de Mortus con una producción que le hace justicia porque no es tan tan lapidario como el Plague Angel pero sí lo logra en canciones como Blood of the Funeral como en Charlatan como en Memento Mori o como en Red Tree of Blood pero hay canciones como Shovel Beat Scepter o As We Are o Marching Bones o Coffin Carol incluso que son bastante distintas incluso Shovel Beat Scepter ya lo dije cuando comenté el single que me trae mucha vibra Funeral Miss también sobre todo por la pluralidad de voces que usa Mortus los riffs de Morgan son clásicos o sea en quintas ahí rápido con mucho tremolo y la producción es muy buena es un gran disco realmente es muy disfrutable yo lo voy a poner liderando la tier B con posibilidades tarde o temprano de subir a la tier A pero mañana van a conocer mis impresiones por completo de lo que es este álbum no saben que lo voy a subir a la lo voy a subir a la a la mierda y ahí termina mi ranking de álbumes de la discografía de Marduk 15 álbumes rankeados espero que les haya gustado lo metimos en 27 minutitos que les parece 15 álbumes en 27 minutos creo que no puedo dar más que eso espero que les haya gustado comentenme sus discos favoritos de Marduk si quieren hacer una tier LIS completa S A B C D los invito a hacerlo los voy a estar leyendo nos vemos la próxima con más contenido acá en el canal el canal perdón saludos para todos chau hasta luego chau hasta luego